Antes de empezar el vídeo quería comunicaros una cosilla y es que el material el cual vamos a abrir hoy proviene de la cromería de Valencia. Así que si vosotros también os queréis hacer con dicho material, abajo en la descripción os dejaré un link en la primera página donde automáticamente podréis ir a comprar el producto que vamos a abrir hoy en el canal. Así que sin añadir nada más, vamos con el vídeo. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de la colección de Catar de pegatinas, concretamente de la caja. En el anterior vídeo pudimos observar que abrimos 25 sobres y no nos salió nada interesante, si fueron cosas interesantes pero no lo que pedíamos precisamente. Así que hoy os traemos un nuevo vídeo en el canal, vamos a abrir los 25 sobres restantes que hay en esta cajita y nuestro único y principal objetivo será sacar a Messi, a Cristiano y al extra sticker porque si no nos sale aquí voy a coger la caja y voy a hacer así. Es broma, es broma, la voy a tratar conmigo. Bueno, en fin, que me dejo de hacer el gilipollas porque si sigo así pues obviamente no me va a tocar ni Messi, ni Cristiano, ni la lotería. Así que lo dicho chicos, ahora vamos a abrir los 25 sobres restantes de esta cajita. Vamos a echar la suerte, a ver si tenemos un poquillo de suerte y nos pueden salir una de las tres cosas. Son complicadas, pero no imposibles. Y ya sabéis, si vosotros os queréis hacer con esta cajita decís, coño, yo también la quiero comprar, quiero a ver si puedo superar a este gilipollas y me puede salir un extra sticker o Messi o Cristiano. Pues ya sabéis, abajo en la descripción os dejaré el link para que podáis comprar la cajita de Qatar, aún está disponible, no pasa nada, el mundial aún no se ha disputado, no se van a terminar las cajas. Y lo dicho, ahora vamos a la mesa, vamos a abrir los 25 sobres y a ver qué tal. Bueno amigos, ahora sí, ya tenemos la cajita por aquí en la mesita, está grabando todo. Vale, sí, ahora sí. Aquí tenemos la cajita con los 25 sobres restantes en el interior para abrir en el día de hoy. Hoy los he contado y hay los 25 sobrecitos, los he contado fuera de cámaras porque no me había dado cuenta que esta cámara no estaba grabando. Pero bueno, aquí tenemos los 25 sobres. Aquí tenemos no solamente 25 sobres, sino que tenemos 25 oportunidades para poder sacar a Messi, a Cristiano o a Alex el sticker. A ver si tenemos suerte y podemos sacar una de estas tres, con tal de que podamos sacar una de estas tres cosas yo me voy a conformar, obviamente. Así que bueno, vamos a sacar la cajita a un lado, los sobres también y vamos a empezar a abrir. Y nada, que la suerte nos depare lo que tenga que sacar. Así que primer sobrecito, a ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Rui Patricio de Portugal, continuamos con Ricardo Blanco de Costa Rica, seguimos con Salman Alfara de Arabia Saudí, Fred de Brasil y terminamos con Kendall Washington de Costa Rica. Voy a mejorar un poco la iluminación. Vale, creo que ahora sí se podrá ver mejor. Vamos a por el segundo sobrecito. A ver, a ver, a ver. Tenemos a Harry Maguire, defensa top de Inglaterra. Continuamos con Andrija Sitkovic de Serbia. Tenemos a Andrew Redmayne de Australia. Tenemos un nuevo estadio, Aljanove Stadium, que me hace recordar mucho al Wanda por el diseño y todo. Ahí está. Número 9. Así que lo dejamos por aquí. Y tenemos a Tren Seisbury de Australia también. Perfecto. Pues nada, vamos a por otro sobre de aumento nada interesante. Vamos a ver en este sobre, a ver si nos pueden salir cosillas. Eric Gutiérrez de México. Continuamos con Farouk Ben Mustafa de Túnez. Jonathan David de Canadá. Jordan Ayew de Ghana. Y tenemos a Chupo Motín de Camerún, el delantero del Bayern, puede ser, ex del PSG. Vamos a ver en este sobre. Tenemos a Aleksandr Mitrovic de Serbia. ¡Ojo! El loco de Panini. Ahí está. Número 0. Pues el primer cromo de la colección es este, el número 0. Ahí está, loco de Panini. Perfecto. Continuamos con Damsgaard de Dinamarca. Jugadorazo también. Kale Takar de Croacia. Y terminamos con Filipe Coutinho de Brasil. Perfecto. Vamos a por el quinto sobre, puede ser. Sí, creo que quinto sobre. A ver qué tenemos por aquí. Kyogo Furuhashi de Japón. Escudo de Corea. Sí, creo que es de Corea. Efectivamente, de Corea. Primer escudo que nos sale. Nicolás González de Argentina. Continuamos con Jackson Méndez de Ecuador. Y Luka Jovic, ex jugador del Real Madrid. Ahí está con la selección de Serbia. He bajado un poco la cámara para que se vieran mejor los cromos. Porque son muy pequeñitos. Así que continuamos. Tenemos a Sosa de Croacia. Continuamos con Dolberg de Dinamarca. Jugador del Sevilla. Joe Rodon de Gales. Ángelo Preciado de Ecuador. Y terminamos con Coulibaly de Senegal. Ahí está el ex-central del Nápoles, creo. Pero bueno, vamos a por otro sobre. Tenemos una brillante por acá. A ver cuál es. La de Italia 1982. Ahí está. Especial número 25. Pues la dejamos por aquí. Primer once que nos sale. De Costa Rica. Ahí está. Con Keylor Navas en la portería. Lo dejamos por aquí. Continuamos con Gabriel Jesús. Flamante fichaje del Arsenal. Nemanja Radonjic de Serbia. Y el escudo de Bélgica. Como podéis apreciar. Ahí está. Vamos a por otro sobre. A ver, a ver, a ver. Tenemos a Mohamed Alawais de Arabia Saudí. Continuamos con el Dibu Martínez de Argentina. Sufian Bufal de Marruecos. El ex del Celta, creo. Petzela de Argentina. Jugador del Betis. Y Franco Armani también de Argentina. Pues madre mía, este sobrecito ha estado repleto de argentinos. Pero queremos, queremos la pulguita que nos salga. A ver si puede ser así. Vamos a ver en este sobre. Tenemos a Chul Hong de Corea. Ben Davis de Gales. Continuamos. Joder, todos girados. Ayrton Preciado de Ecuador. Brennan Johnson de Gales. Y Mensaj de Ghana. A ver si nos puede dar un buen mensaje. Perdón. De que nos puede salir algo bueno en esta apertura. Andreas Skobolsen de Dinamarca. Jasper Sielesen de Países Bajos. Ronou de Dinamarca. Continuamos con Abdullah Madhu de Arabia Saudí. Y tenemos el portero de Qatar. Al Sheff. Ahí está. Vamos a por otro sobraco. A ver, no sé cuántos quedan. Pero creo que aún no hemos llegado al Ecuador. Tenemos a Idrisa Gueye de Senegal. Continuamos con Alfonso Davies de Canadá. Le sigue Alisson de Brasil. Adrienne Rabiot de Francia. Y Yosdi Brecalo de Croacia. Menudo sobraco de jugadores top. Este. O sea, menudo sobraco. Vamos a por un nuevo sobre. A ver si lo puedo abrir bien. Nico Elvedi por acá de Suiza. Toko Ekanbi, el ex del Villarreal. Al Rubaye de Arabia Saudí. John Stones del City. Y Daniel Bass de Dinamarca. El exjugador del Valencia. Y creo que aún está en el Atlético de Madrid. Creo o no sé si se ha ido. Vamos a por otro sobre. Martín Cáceres de Uruguay. Continuamos con Van Dijk de Países Bajos. El line-up de Portugal. Teóricamente, podríamos decir que nos ha salido Ronaldo. Porque aparece aquí. Por lo tanto, tenemos a Ronaldo. Podríamos decirlo. Continuamos con Sammy Mae de Marruecos. Y terminamos con el portero estadounidense Matt Turner. Perfecto. Pues nada, otro sobrecito. Y vamos en busca del bicho o de la pulguita. O del extra sticker, que esto ya me ha complicado. Tenemos Uruguay 1930. Primer mundial, creo. Número 19. Continuamos con Beresinski de Polonia. Ericsson, ahí está, de Dinamarca. Hans Van Aken de Bélgica. Jugador del Gante, creo. O del Geng. O del Brujas, no lo sé. Hidemasa Morita de Japón como última carta. Y vamos a por otro sobre. A ver si las cosillas están aquí. Jung Jung, de Corea. Continuamos con Alexander Domínguez de Ecuador. Félix Torres de Ecuador también. Amala de Marruecos. Y Lukaku, la bestia Lukaku de Bélgica como última carta de este sobre. Vamos a por otro. Creo que el extra sticker viene en el primer cromo de cada sobre, creo. Un dato que ahora me acabo de acordar. Neko Williams de Gales. Lineup de Qatar. Vale, lo dejamos por aquí. Perfecto. Continuamos con Munir Mohamedi, el segundo portero de Marruecos. El primero es el del Sevilla, Yasin Bonou. El line-up de Bélgica. Ahí está. Y terminamos con Imran Lousa, de Marruecos. Perfecto. Vamos a por otro sobre. Creo que todos... Vale, sí, no. Digo, todos vienen con este código. Bueno, todos. Hay algunos que no. A ver si esos traen las cosillas. Tenemos a Gundogan, jugadorazo también de Alemania. Continuamos con De Laik, de Países Bajos. Pierre Koundé, de Camerún. Gonzalo Guedes, de Portugal. Tenemos a Manuela Kanji, de Suiza, como último cromo de este sobre. Uy, va, este casi me lo cargo. Tenemos a Kričovic, de Polonia. Sí, Kričovic. Nuno Méndez, de Portugal. Ahí está, otro portugués. Genesi, portero de Gales. Kaspers Michael, portero de Dinamarca. Y tenemos a Jesús Gallardo, de México. Perfecto. Bueno, pues van quedando pocos, pocos sobrecitos. Uno, dos, tres, cuatro. Creo que quedan seis. Seis contando este. Vale. Uy, va, se me ha quedado uno de España aquí dentro. A ver si lo puedo sacar. A ver qué jugador español es. Bueno, vamos a verlo al final. Tenemos a Nikola Milenkovic, de Serbia. Edson Álvarez, de México. Continuamos con Puchas, de Polonia. Steven Bergwis, de Holanda. Y el jugador español, ahí está. Es Pedri, la joya de Canarias. Pedri, del FC Barcelona. Jugadorazo. Y lo dejamos por aquí. No sé si nos han salido... Puede ser que sea el primer jugador de la apertura en esta de España. ¿En serio? ¿Me vas a decir esto? O sea, hasta el momento no nos había salido ningún jugador de España. ¿Cojones? Bueno, pues creo que no, ¿eh? Madre mía, madre mía. Bueno, pues el caso es que ya tenemos aquí a Pedri. Y nada, vamos a por más sobrecitos. A ver. Tenemos a Mukudi, de Camerún. Le sigue Estefan Baoquen, de Camerún también. Héctor Herrera, de México. Manuel Neuer, porterazo de Alemania. Y Yelsin Tejeda, de Costa Rica. Perfecto. Pues vamos a por otro sobre. Creo que quedan... Cinco, cinco. Contando este, cinco, creo. Ahí va. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bamba Dien, de Senegal. Teo Hernández, de Francia. Rondane, de Túnez. Aaron Ramsey, de Gales. Y Fabinho, central. O sea, central. Madre mía. Mediocampista, de Brasil y del Liverpool. Vamos a por un nuevo sobre. Las opciones se están escapando. Ojo. Ya si saco algo en el último sobre, me voy a cortar el nepe, la verdad. Giovanni Lo Celso, por acá, de Argentina. Néstor Araujo, de México, el central del Celta. Esatolaji, de Irán. Libakovic, de Croacia, portero del Dinamo de Zagreb. Y Hassan, de Qatar. Perfecto. Pues antepenúltimo sobre de la apertura. A ver qué nos deparan estos tres últimos sobrecitos. Tenemos a Stryger Larsen, de Dinamarca. Continuamos con Al-Anri, de Arabia Saudí. Diego Lainez, de México. Joel King, de Austria. Y tenemos el escudito brillante de la selección de Camerón. Ahí está. Y nada, quedan dos sobrecitos. ¿Os imagináis que en un sobre me sale Messi y en el otro cristiano? Bueno, estaría épiquísimo, pero creo que no vaya a pasar, la verdad. Así que, bueno, vamos a abrir estos dos últimos sobres y a ver qué cartas nos pueden salir. Tenemos, ojo, a Jordi Alba, segundo español de la apertura. Ahí está, lateral izquierdo del FC Barcelona. Perfecto. Continuamos con Kovel, de Suiza. Alexandro, de Brasil. Devis Epasi, de Camerún. Y Hosseini, de Irán. Y vamos a abrir este último sobrecito. A ver qué nos puede salir. A ver, a ver, a ver. Tenemos a Philips Kostic, ex jugador, o no sé si aún es jugador del Eintracht de Frankfurt. Y de la selección de Serbia. Continuamos con Serge Gnabry, de Alemania. Matías Viña, de Uruguay. Andreas Christensen, ahí está, central del FC Barcelona. Y terminamos con Pogba. Pues menudo sobrecito este. Lo hemos terminado bien, dentro de lo que cabe. Y bueno, esto ha sido lo que nos ha deparado esta apertura. Estos 25 sobres restantes. Ya me diréis qué os parece mejor, si la primera parte o la segunda parte de la caja. Yo creo, yo creo que me ha parecido más interesante los primeros 25 sobres. Ya que creo que ha salido más variedad de brillantes. En este caso nos ha salido solamente el logo de Panini y unos cuantos escudos. De estadio también nos han salido pocos. Nos ha salido solamente este. Y de cromos retros de estos nos han salido dos. O sea que... Y de España pues nos han salido solamente dos también. O sea que si me tuviera que quedar con alguna parte, pues obviamente me quedaría con la primera. Pero bueno, esta también ha sido bastante interesante a mi parecer. Así que bueno, hemos terminado aquí el vídeo. Y nada, vamos a despedirlo. Pues bueno chicos, espero que os haya gustado esta segunda parte de la apertura de la cajita del Mundial de Qatar. Si queréis más vídeos sobre la colección de Qatar, apoyad mucho este vídeo. También os podéis suscribir al canal. Y activar la campanita, muy importante para no perderos ningún vídeo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo también traeremos un nuevo producto de Qatar. Esta vez traeremos el blister que me lo pude comprar en una librería. Aunque, aunque creo que esto se puede comprar en tiendas como Carrefour, Alcampo y todo esto. En kioscos no se puede encontrar. Así que si apoyas mucho este vídeo, vamos a subir el vídeo del blister de Qatar. A ver si nos puede salir alguna cosilla aquí dentro. Si en la caja nos ha parecido difícil, en esto ha parecido imposible. Pero bueno, no queda otra más que intentarlo. Y nada, espero que os haya gustado lo dicho y nos vemos en el próximo vídeo.